A ver quien viene a bajarme, un chivo dijo en el cerro Por ahí dicen que mi carne, la andan queriendo los perros Para que puedan comerme, tienen que pelarme el cuero La vaca no da la leche, la gallina los blanquillos Eso es lo que a mi me sobra, para robarle al cartillo Aunque me queme la lumbre, nunca me pongo amarillo La guerra está declarada, el bien de mi buen gobierno Tengo gente bien armada, con RQC y con cuernos Con una orden del jefe, se meten al mismo infierno Yo tengo gente cuidando, con puro lente y frarrojo Para mirar en la noche, lo que no miran los ojos Hay mucha lana invertida, para descuidar el negocio Cuando vengamos con verde, a fumigarme las flores Mis jardineros los bajan, con armas de las mejores Estoy muy bien preparado, va a ser la frente señores Voy a mandar un mensaje, de muerte a los cuatro vientos Los que han querido tumbarme, si vieran cuánto lo siento Entréle a topes al chivo, si es que me quieren ver muerto En la sierra de Durango, de Michoacán y Guerrero Tengo hierbita sembrada, se los estoy avisando Por si quieran fumigarla, los voy a estar esperando Sí, señor Esa es la voz del niño Juan Vare, cantando de los corridos mafiosos Que les estaba solicitando Y con mucho gusto estamos complaciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!